Hola, en el video de hoy les traigo este maquillaje que es mi rutina de maquillaje de 2023 Es mi rutina de maquillaje diario Diario quiere decir que es para la escuela y cuando llego a salir a una comida, a alguna plaza, a dar una vuelta Pero es muy diferente al maquillaje que me hago para fiestas, para eventos Porque es cuando yo utilizo base, primer, me hago todo el proceso Entonces es mi rutina de maquillaje diaria que es para la escuela Y para cuando voy a dar una vuelta con mis amigas, cuando voy a una reunión familiar Esas cositas que son como casuales Entonces espero que les guste mucho este maquillaje Espero que les guste mucho la nueva intro, la nueva outro que hice Y si me pueden ver con la misma ropa que en el video anterior Es porque grabé este video el mismo día Porque quiero dejar dos videos grabados para el resto de la semana Porque probablemente no tenga ya tanto tiempo de grabar Porque voy a estar en la escuela, ya va a ser otro Voy por mi segundo cuatrimestre Entonces va a ser un poquito más pesado que el primer cuatrimestre Pero bueno, más vale prevenir que lamentar Entonces si quieren ver cómo hice este maquillaje Qué productos utilicé y cómo es que es mi rutina de 2023 Comencemos Y bueno, vamos a comenzar con el rostro Este es normalmente en el orden que yo lo hago Y todo lo que voy a utilizar cabe perfectamente bien en mi cosmetiquera En serio que bien acomodado, cabe todo súper bien Y este normalmente me... Yo normalmente me maquillo en mi casa Pero cuando se me hace tarde, un primer escala que luego se me hace tarde Pues nada, se echo eso en la mochila Y ya sé que aquí todo va a estar Lo primero que yo hago para mi maquillaje diario La verdad es que no me pongo base diario Pero para el diario me gusta pues mantener el look un poco más natural Así que yo utilizo bloqueador solar con color Y es el bloqueador solar de Nivea Este es una... Este da un tono uniforme Dice que es una BB Cream La cobertura que te da este producto en serio que es muy, muy ligerito O sea, parece que en este... Como dice aquí, te unifica el tono de la piel No te cubre absolutamente nada Nada más hace que si tienes algunas rojeces Como yo las tengo ahorita Pues te las calmo un poquito Y no ocupo tanto No se pueden... No me alcanzo a ver Esto es todo lo que yo ocupo Y me lo aplico... Así Me lo aplico como si fuera base, ¿saben? Pero pues no es base Y lo que hago es que me lo difumino con... Y no se puede alcanzar a ver Pero como que... Si te... Si tiene color, obviamente Pero... Muy, muy ligerito Pero listo O sea, de verdad es súper poquita la cobertura que tiene Les digo, nada se unifica Ok Después de esta me pongo ya el corrector El corrector que aplico la verdad es que varía mucho los productos Los voy cambiando en la semana Para no utilizar siempre lo mismo Esta ocasión voy a estar utilizando este que es de Chiclam Este es en el tono Coconut Flake Y me lo voy a estar poniendo bastante en las ojeras Lo aplico yo de esta forma Y en las partes donde tengo algún granito No aplico mucho, la verdad les digo O sea, no se aplico en donde de verdad se me notan mucho Y ya me lo difumino con la esponjita húmeda El corrector de los ojos Si me lo dejo un poquito más de tiempo Para que se espesa un poquito más Y me cubra un poco mejor Sin no ocupar tanto producto Ahora me gusta poner productos en crema Nada más aplico dos productos en crema Para contornear Utilizo el Soleil Tan de Chanel Saben que es mi favorito Este es en el tono 390 Así se ve por la parte de atrás Es un bronceador que a mí me gusta bastante Pero pueden ocupar el que ustedes quieran A mí me gusta mucho para el diario Porque es súper, súper natural En serio que se ve como Si tuvieras bronceado Pero naturalmente No hay el contorno súper hecho Entonces me lo aplico yo Con una brocha de doble fibra En los pómulos Frente Y quijada Vean como le hace una sombra Súper ligerita A mí me gusta muchísimo Obviamente este producto es buildable Lo puedes ir construyendo Pero a mí para el diario Me gusta que quede Natural O sea no me gusta poner mucho Ok Ya que se me secó un poquito el corrector Ahora sí lo voy a difuminar Y ven Ya se difumina muchísimo mejor Y te da un poco más de cobertura Y ahora sí Me aplico el rubor Que voy a estar utilizando Este de Shiglam Este ya es de los empaques viejitos Este es el tono 103 De Boat Y este fíjense que tiene glitter Lo cual no me gusta Pero el color es súper bonito La verdad es que los nuevos tonos No los he probado Pero pedí los de Kenia Los que sacó Kenia con Shiglam Entonces pues Vamos a ver cuando me llegue Qué tal está ese O sea luego luego que me lo Aplico aquí ya tengo un brillito Eso es lo que no me gusta Pero ven El tono es súper bonito Para el diario Y me lo he difumido Con brocha Porque extrañamente Aplicándolo con brocha Me deja muchísimo menos cobertura Que con la esponja Con la esponja Sí me deja Luego too much Pero con la brocha Siento que me da Un color bastante bien O sea esto es lo que yo aplico Normalmente Sé que para Algunas brochas es poquito Para otras es mucho Yo he visto que Luego se ponen Un buen Un buen Un buen De este rubor Y Es súper pigmentado Y se lo difuminan con brocha Entonces es como Es como raro ¿Saben? Disumiendo con una brocha Vean Que no es muy densa De hecho es súper Como amplia Pero Me lo deja Bastante bien Y ya lo que me aplique Me lo quedo como En esta parte de aquí Del huesito Y listo Ahora sí me voy a sellar Todo con polvos Voy a estar utilizando Estos De Beauty Creations Que son los Bananas Serin Powder Ya que aplique Aquí voy a tomar La esponjita Y me voy A sellar La parte De aquí abajo De los ojos Yo Sigo haciendo baking Sé que ya casi No se ocupa el baking Pero La verdad es que A mí me funciona mucho Hacerme baking Por mi tipo De piel Pues recuerden que Cada quien se puede sellar Como quiera Yo normalmente Primero me sello El corrector Porque Si no Luego Este Se me hacen como Gritan En serio Que este polvo O sea Te deja así Lisito O sea Me encanta este polvo En serio Si no los han comprado Cómpranlo Y ya después Tomo una brochita Y me sello Todo el rostro Pero La parte De aquí donde me puse El contorno Y el rubor No me lo sello Con polvo Si no me lo sello Con el producto Final Porque si aplico Polvo Y este Rubor Tiene como Les digo que Tiene brillitos Pero al final Ya no se ven Entonces Para que luzca El rubor Primero hago esto Y en general Si he estado haciendo Esto con todos Mis productos O sea como que Me sello Todo el rostro Pero la parte De aquí De los pómulos No me lo sello Ya con El rubor Y contorno Y ahora para los contornos Voy a estar utilizando El Hoola de Benefit Que les juro que es Mi contorno favorito Y me gusta mucho Porque es totalmente mate Entonces con la misma brochita Que trae El contorno Aplico Me hago mis contornos Ya en polvo Y con este producto El contorno Que ya me he puesto En crema Y ya que estoy Haciéndome los contornos Una vez me aplico Sombra en los ojos Y aplico El mismo contorno No es que agar Una brochita chiquita Y me lo aplico En toda la cuenca Del ojo Y lo que me quede Me lo pongo En la parte De aquí abajo De mis ojos Para crear una pequeña sombra Esto es todo Lo que hago yo Con mi contorno Aplico rubor Y también el rubor Varia mucho Dependiendo de la ropa Que traiga De lo que vaya a usar Ese día Pero hoy me voy a aplicar Este que es de Bisú Es en el tono 01 Salmón Este es totalmente mate Como el rubor Que yo me había puesto Anteriormente El de Shiglam Tiene brillitos Me gusta poner ya Uno mate encima Y ya con este Me sello El Rubor en crema La verdad es que Estos rubores de Bisú Me gustan un buen Quiero que saquen Más tonos Porque siento que Ya tengo un buen De tonos Pero ya como Los que Me falta por comprar Porque no tengo La colección completa Pero los que me faltan Por comprar Como que no me llaman Tanto la atención Y ya lo que me queda Me lo pongo aquí En el mentón Y en el nariz Un poquito Le cae iluminador La verdad es que No me pongo iluminador El diario No me gusta tanto Voy a utilizar Esta paletita De Sanille Esta es la Highlight En el número 3 Y voy a tomar El color de en medio Y este no tiene Nada nada de glitter Es el puro brillito Que te da Y este Me lo aplico Aquí Y aquí Y aquí Es el único lugar Donde me pongo glitter En la cara Y En los ojos Si me aplico En el lagrimal Me gusta mucho Aplicarme iluminador En el lagrimal Porque Siento que me abre Más los ojos La mirada Y aquí Y aquí Acabé el rostro Entonces lo que hago Después es Ponerme Scenic Spray Voy a estar Utilizando este Beauty Creations Este es el de aroma Cocular Es que me encanta Cómo huele Para las cejas Para el diario No me las pinto Porque Como pueden ver Mis cejas pobladas Entonces lo único Que hago es Pasarme un gel Con color Y voy a estar Utilizando este Que es de Benefit El Give Me Brown En tono 3 Pero puedes ocupar El que tú quieras Y este nada más Me las peina Y me da Poquito color Vean Necesito una ceja Con el gelecito Y una ceja Normal No es mucha La diferencia Pero como que dice Se ve un poquito Más rellenita En donde tengo Ciertos Espacios Este ya se me está Acabando Me quiero Comprar Otro Para los ojos Me gusta mucho Delinearme con color Blanco en la línea Del agua Y yo utilizo este Que se le borró la marca Pero es el de Italia Deluxe Y como que Lo caliento un poquito Aquí en mi mano Después me lo aplico Y siento que Si se me ve un poco Más grande El ojo Y me gusta Mucho Hacerme Como una colita De gato Pero con sombra La que voy a utilizar Va a ser la sombra Que luego Con la que me hago Mis cejas Es la de Bisun El tono 08 Clavo Y ocupo una brochita Así Esta me gusta Mucho Porque cuando quiero Más precisión Ocupo esta Porque es de doble lado Y lo único Que hago es Como ya tengo El contorno De sombra Se me ve Muchísimo más natural Y nada más Hago como Una línea Así Y Nada más Me la pongo Como en un tercio Del ojo No me la No me hago Como que toda La raya Pero Me gusta mucho Como se ve Siento que Me hacen los ojos Más grandes Se me ven Más despiertos Y con lo que me quede Me lo aplico En la parte de abajo Pero también Nada más Como un tercio Del ojo No me lo cierro Todo Después me aplico La máscara De pestañas Hoy voy a estar Utilizando esta Que es de Prosa Es la Maxi Volumen Silicón Y la verdad es que Yo no soy tan fan De pintarme las pestañas Entonces me las pinto Súper Súper Poquito Más para que se vean Que ahí Tengo pestañas Porque mis pestañas Son largas Pero Son como caídas Trato de no ponerme Tanto Porque si me las deja Como súper chunky Para finalizar Me pongo algún labial Y voy a estar utilizando Este desde que me lo compré Les juro que no lo he dejado Utilizar Es de MAC Es en el tono Velvet Teddy Es un tono de nude Súper súper bonito Pero me gustan bastante Este es un nude Súper icónico De la marca Y es Mate De la línea Mate Lipstick Porque MAC Tiene diferentes Acabados En sus labiales Y pues bueno Eso es todo Por este video Esta es mi rutina De maquillaje Diaria Del 2023 Sé que se ve Un poco larga Extensa Pero les juro Que una vez Que tú ya Le agarras la práctica Súper rápido Siento yo Que es bastante natural Se ve que estoy maquillada Pero se ve como natural Y todo eso Si les gustó No se olviden Suscribirse Darle like Y seguirme Por mis redes sociales Que siempre los links directos Se los dejo en la caja de descripción Y van a estar poniendo en la pantalla Y pues nada Estoy como Rebeca-García También seguirme Por mi canal de vlogs Que es RebeVlogs Ahí voy a estar súper al pendiente Porque ya el lunes Entro a la escuela El día que estoy grabando esto Es viernes Pero ya el lunes Entro Entonces estoy súper emocionada Porque quiero hacer muchos vlogs De mi día a día Y pues nada Y pues bueno Espero que les haya gustado mucho el video Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!